perfectamente tenemos ya el contenido 2.6 que es el cálculo de precios con iva recuerda que estamos actualizando el cuaderno de ejercicios y vamos a trabajar con la parte del recuerda son dos casos en este instante en cual donde tenemos que completar va y veamos lo que nos dice siempre al final de este vídeo aparece por este lado el vídeo de la continuación a este son los ejercicios del resuelve y acá nuestro logo para que puedas suscribirte dice el continente americano cuenta con 35 países aproximadamente el 57.15 por ciento tiene como idioma oficial el español cuántos países hablan español en el continente americano ok veamos por acá lo que tendríamos que calcular el valor de lo que es la razón por acá y vamos a hacer vamos a dividir 57.15 entre 100 al realizar esta división el punto decimal se recorre hacia la izquierda y me queda 0.5715 al dividirlo verdad ok entonces ahora tendríamos en este caso que el antecedente es es igual al consecuente por el valor de la razón entonces si vamos a multiplicar 35 por 0.5715 si tú realizas este proceso por acá veamos cuánto daría según los cálculos 35 por 0.5715 nos da el aproximado lo que nos indica por acá es lo siguiente que podemos concluir en ese sentido bueno podemos explicar podemos manifestar por ahí que aproximadamente 20 países podemos decirlo aproximadamente 20 países podemos decirlo aproximadamente 20 países hablan español bueno ahí está para la conclusión y tenemos por ejemplo el caso 2 dice un recipiente contiene originalmente 200 mililitros de jugo y en una promoción dice que se le agrega al 20% más cuánto jugo tendrá en total cuando se encuentre en promoción bueno si acá tengo los 200 mililitros verdad representa el 100% entonces si le agregamos el 20% acá hay que encontrar el 20% de los 200 mililitros multiplicamos 200 por 20 y en este caso sería 4000 ahora esos 4000 hay que dividirlo entre 100 y corremos dos espacios a la izquierda y nos da 40 40 mililitros ahora pero como ya tengo los 200 mililitros por acá los 200 mililitros le voy a sumar los 40 mililitros y cuánto me quedan los 200 mililitros y cuánto me quedan los 200 mililitros ya con la promoción ya cuánto jugo tendrá en total cuando se encuentre promoción y 240 mililitros bueno es una orientación para que tú resuelves estos ejercicios gracias una vez más bendiciones a todos bendiciones a todos